No sé cómo llegó nuestro corazón aquí Pero sé que tú ves más allá Tus ojos maternales mirando un pueblo así Esperanza en la oscuridad reina del cielo y de la paz Tú nos viste aquellas rosas y un pueblo despertó Hoy traemos más rosas en forma de oración Madre, te he venido aquí a pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará Por ti Ven hoy a transformar este viejo corazón Y un hombre nuevo nacerá Ese hombre ya no cree un camino individual Es un país en unidad Reuniste un pueblo entero Y es un pueblo de Dios Que hoy brillará de nuevo Y te canta esta canción Madre, te he venido aquí a pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará ¡Gracias! 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 México te canta México te canta Rechándote los alias El abro ya está aquí Este camino de rosas